Pacorro Repsol, Brian British Petroleum, esos son los intereses que están defendiendo. Nos dijeron con su reforma energética que iba a bajar el precio de la gasolina y se los digo, y les entra por una oreja y les habla por la otra, subió 75% la gasolina durante el gobierno de Peña. 75% Pemex es tan poderoso que durante los gobiernos panistas de Cabeza Hueca de Fox y del Comandante Borolas le dio al país 672 mil millones de dólares. ¿Qué le hicieron a eso? Y hoy vienen a repetir aquí con mentiras que va a subir la gasolina, pero si ustedes la subieron, ustedes PRI y PAN votaron, iba 10 a 15, 15 a 16, el rescate del POVAPROA, esta reforma constitucional que vienen a defender y que fue producto de sobornos. Que el PRI haya dado la espalda a su origen revolucionario es gravísimo, pero que el PAN cobrara por votar lo que siempre propuso porque nació para combatir la expropiación petrolera y el gobierno de Lázaro Cárdenas es el como de la desvergüenza. Y oírlos aquí que vienen a reiterar mentiras, bueno, se dicen preocupados del medio ambiente y ninguno de ellos ha venido a decir aquí que paremos la venta de combustibles fósiles, que es el principal nivel de contaminación, sino vienen a defender a quienes están haciendo negocio con la venta de combustibles fósiles. Los países son además esquizofrénicos, pero quiero aquí desnudar lo que están buscando. No sólo están defendiendo esos intereses bastardos del capital extranjero, como han sido sus abuelitos, tatarabuelitos y los conservadores, sino vienen a amenazarnos con que el poder judicial, que es del viejo régimen, nos va a echar atrás todo lo que decidamos. Porque así es, les invito a leer la disputa por la democracia en América Latina, lo publicó el Consejo Editorial de la Gámara. Y aquí se acredita algo en América Latina, los golpes ya no son... En Bolivia todavía hicieron un golpe militar. Pero en realidad inventan patrañas para meter a la cárcel a los opositores. Hicieron con Lula, quisieron hacerlo con Cristina Fernández. O te inventan que no reportaste gastos de pre-campaña y te quitan en la mesa de las candidaturas. ¿No? Amorona, Félix Salgado. O te amenazan, defiende al gobierno del compañero presidente en campaña y te quitamos la candidatura. Pero ellos pueden ir por todas las puertas a repetir estas mentiras que vienen a decir aquí en tribuna. Porque como lo dijo nuestra compañera María Los Ángeles, tienen una cachaza del tamaño del universo. Una desvergüenza inconmensurable. Una voracidad por los negocios al cobijo del poder infinita. Y una falta de principios casi inhumana. ¿Cómo hacen política así? ¿Cómo pueden llegar a su casa tranquilos y ver a su familia y convivir con ellos amorosamente cuando son una pandilla de farsantes? ¿Cómo pueden? De verdad yo me pregunto de qué están hechos para poder apuñalar al pueblo una y otra y otra y otra y otra vez e irles a pedir el voto y llenarse la boca de mentiras y de patrañas. No solo viven del pueblo y traicionan al pueblo, odian al pueblo. Ustedes son la peor parte de la política del país. Son lo que el pueblo no quiere más. Qué bueno que vayan juntos y qué lástima que no van en el mismo logotipo porque entonces sí se los chupaba la bruja definitivamente porque la gente le repete la alianza del PRI y el PAN y de sus achichincles del PRD que reitero, los cadáveres de los militantes del PRD que asesinaron los regímenes del PRI y el PAN les llaman la atención a esos antiguos compañeros que hoy hacen la peor tarea de la derecha. Son verdaderamente...